Con ocasión del aniversario número 19 de la muerte del artista Diofanol Sierra, cuya vida fue cegada por los violentos, la Organización Femenina Popular, OFP, como cada año, recordó su memoria con una actividad de la que participó su hija. Lastimosamente la violencia no lo quitó, no lo arrebató de las manos a muy temprana edad. Muy poco me acuerdo de él, pero lo poco así que me han contado, que fue una excelente persona, una persona trabajadora, luchadora, una persona alegre, una persona que con su talento, que era el folclor, rescataba niños más que todo de hundirse a ese mundo de la violencia. Gloria Suárez, directiva de la OFP, ha explicado la importancia de mantener viva en la memoria colectiva la vida de este artista que con su trabajo cultural, pero además con su alegría de vivir, marcó un momento en la historia de Barranca Bermeja y de la región del Magdalena Medio. Un compañero de la Organización Femenina Popular, un miembro más de la Organización Femenina Popular, que a través de la cultura defendió los derechos humanos, que a través de la cultura construyó paz, que a través de la cultura siempre estuvo brindando a niños y adultos, mujeres y hombres, el ser de la región, la esencia de la música, la esencia de la tambora, la esencia de la danza, un convencido en la defensa de la vida, un convencido en la defensa del territorio, de los derechos. Han asegurado las directivas de la OFP que cada 8 de abril habrá un homenaje a la vida y obra de Dufanol Sierra.